Este año, nuevamente los envigadeños vuelven a hacer magia con sus manos para que todos los ciudadanos y visitantes puedan tener una Navidad inolvidable. Las tradiciones navideñas son la temática de los alumbrados de 2022. Lugares como la calle de la Buena Mesa, el Boulevard de Alcalá, el Parque de San José y el Puente de los Fundadores se llenarán de la magia navideña con diferentes figuras. Vamos a abarcar con alumbrado de Navidad el barrio Las Flores, Las Orquídeas, la vereda Perico, La Inmaculada, el barrio Las Margaritas, el barrio Los Naranjos, el chinguí número uno y Los Almendros. Estos fueron ganadores de un concurso que hizo en Biaseo. Todos los días y desde tempranas horas de la mañana, 28 mujeres y 16 hombres llegan a los talleres para moldear y soldar las figuras. Un trabajo que hacen con mucho amor y que saben que será recompensado con la sonrisa de los niños y las familias en el mes de diciembre. Algunos de ellos son hombres cabeza de familia o mujeres cabeza de familia, personas que han trabajado día y noche para entregar el mejor alumbrado a los envigadeños. Se espera que el alumbrado sea encendido el viernes 11 de noviembre a las 6 de la tarde en el parque principal.